que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Con mucha alegría y entusiasmo acompañamos a Víctor Suárez, candidato oficial del partido conservador A Víctor lo conozco desde hace mucho tiempo, comenzamos juntos en el ejercicio de la política cuando todavía estábamos jóvenes, somos producto de ese trabajo constante y permanente del esfuerzo, de la dedicación y del trabajo, de creer que es posible sacar adelante los sueños Víctor y Silvano, somos jóvenes que venimos de las ciudades, de los barrios de la ciudad de Cúcuta y tenemos la convicción firme de que formándonos, capacitándonos a través de la educación somos capaces de salir adelante Queremos hacer equipo por Cúcuta, queremos hacer equipo por Norte de Santander para generarle oportunidades a la gente en nuestro departamento y en nuestra ciudad Nos alegra que haya un equipo consolidado del partido conservador en la ciudad de Cúcuta con estas excelentes hojas de vida que acompañan a Víctor desde el consejo municipal y la lista de la asamblea que nos representa de manera especial Con todos ellos vamos a hacer equipo para alcanzar ese propósito de que el partido conservador salga fortalecido en compañía del senador Juan Carlos García del representante Ciro Rodríguez de las fuerzas que representan en Norte de Santander Pipe Corzo como vicepresidente del partido conservador y toda la base conservadora que está aquí, no está en otro lado Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos